Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boriculo. En el programa de hoy, Adrián y yo conversamos sobre el ataque al Congreso en 1954 con don Rafael Cancel Miranda. Suscríbanse a nuestro podcast a través de Apple Podcast, SoundCloud, Stitcher o Google Play y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para contenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos a todas y a todos y bienvenidos a otro programa de Radio Independencia. Acá con ustedes Adriana Gutiérrez y el compañero Andrés González que hasta por ahí da señales de vida. Hola, hola. El programa de hoy es uno muy especial porque tenemos con nosotros a un gran invitado, exprisionero político y una de las figuras independentistas más admiradas y respetadas en Puerto Rico. Me refiero a don Rafael Cancel Miranda. Bienvenido don Rafael y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Donde se hable de independencia ahí es un honor estar. Muchas gracias. Para nosotros es un privilegio tenerlo aquí. Gracias. Así mismo es don Rafa. Pues como suele ser el caso en sus entrevistas, a nosotros nos gustaría hablar un poquito de su trasfondo antes de los eventos digamos principales por los que se le conoce. ¿Cómo fue esa infancia en la década del 30 naciendo en una familia dentro del seno de una familia nacionalista? Si me hace el favor de una revistita que traje que hay unos cadetes. A los 15 años de edad ya yo era cadete de la república. Ahí mira ese de 15 años de 16. Ese soy yo de cadete de la república. Entre el 45 y 47 fue eso. ¿Qué edad tenía usted ahí? Sí. Así que como ve desde temprano ya tengo la patria en la conciencia. Mi padre, mi padre sobre todo, mi madre de crianza fueron sobrevivientes de la masacre de Ponce. Yo tendría unos 6 para 7 años de edad. Y ella se fue vestida de blanco y regresó vestida de rojo porque se trajo la sangre. Para poder salvarse tuvo que arrastrarse por encima de lo que ya habían sido lastimados y se trajo la sangre. Y fue una de las primeras impresiones que tuve. La masacre Ponce ordenada por el general Blanton Winship el 21 de marzo de 1937. Ahí ya gente que jugaba conmigo porque yo era un niño fueron masacrados. Asesinaron a 19 de nosotros, entre ellos una niña, Georgina Maldonado, que salía de la iglesia porque era Domingo de Ramos y traía su ramito y la asesinan por la espalda en la masacre de Ponce. En el libro que te traje tiene a uno de los policías disparando en la masacre de Ponce, en la contraportada del libro, tiene ahí que están disparando. El libro es Mirando desde adentro, una de las publicaciones de don Rafa. Pues de ahí es que empiezo a tomar conciencia. Después de la masacre, un día o dos después, a los niños los forzaban a jurar lealtad a la bandera del invasor. Y cuando voy a la escuela, dos o tres o cuatro días después de la masacre, requerían que yo jurara levanta y lealtad a la bandera, que yo sabía como yo iba a jurar lealtad a la bandera que representaba al asesino de mi pueblo, al Blanton Wichet y rehusé. Y ahí empezó mi lucha, podríamos decir. Me sacaron del salón de clase, pero solo he jurado lealtad a una sola bandera, la nuestra, la Mona Estrellada. La otra representa a los invasores que también cometieron la masacre Río Piedra cuando en el 1935, el 24 de octubre, comete la masacre Río Piedra, ordenado por el general Riggs. En los 30, el movimiento nacionalista estaba fuerte en Puerto Rico, en la independencia. Entonces Franklin Lindenano Roosevelt, que era presidente norteamericano, envió al coronel Riggs, Francis Riggs, como jefe de la policía y envió a Blanton Wichet como gobernador militar de Puerto Rico. Uno de los más brutales en la historia, ¿no? Desgraciado, sí. Entonces, sucede la masacre de Río Piedra el 24 de octubre del 35, donde asesinan a cinco jóvenes nacionalistas que iban para la universidad. Y luego viene el 21 de marzo del 37, donde cometen la masacre de Ponce, ordenada por este general Blanton Wichet. Pues ahí es que realmente empieza, porque yo empecé a ver el enemigo desde niño, porque cualquiera que quiera matar a tu gente, y están tus padres también ahí, pues no puede ser amigo tuyo, y no hay que ser un genio. Yo era un niño como de siete años, y ahí empecé a ver nuestra realidad. Así que, primero fui nacionalista emocionalmente. Con el tiempo fui nacionalista intelectualmente también. Que entendí por qué la situación, por qué nos querían matar a los nacionalistas, cuál era la razón del imperialismo, y ahí me convertí en nacionalista. No lo dijimos, pero su padre también presidía, era un líder prominente en Mayagüez, ¿no? Don Pedro se quedaba en casa cuando iba a Mayagüez. Papá era presidente de la Junta Nacionalista de Mayagüez. Y cuando la inscripción nacionalista, tú ves esa revista que se llama el sable, este que me traje, el sable. Se llama así por mi padre, el sable. Se llama así por mi padre, porque yo desde niño veía en la sala de casa un sable. Y cuando vino la insurrección del 50, mi papá se llevó como alma a la montaña ese sable. Se fue para allá. Por eso es que este boletín que he preparado se llama el sable, en honor a mi padre. Cuando los tiros en Washington el primero de marzo del 54 por Lolita, Irving, Andresito y yo, papá estaba en presidio, le habían metido a la ley de la Moldaza. Y ahí ves una foto de mi papá saliendo de la prisión en el 54, cuando cumple la revista que te traje. Ahí ves a mi viejo saliendo de prisión. Pero sí, desde niño ya yo tenía conciencia de nuestra situación colonial. Y gracias al ejemplo que tuve con los nacionalistas, precisamente anoche escribí un poema, dándole las gracias a aquellos nacionalistas, los nombré a todos ellos y lo envié allá. Ve, que gracias al ejemplo de ellos, yo me fui formando. En una manera que hoy día me siento orgulloso de quien soy, porque tengo orgullo de ser puertorriqueño, lucho por una causa que todo ser humano que se respeta a sí mismo debe luchar. ¿Lo entiendes? Y le doy gracias a esos nacionalistas que con su ejemplo me fueron formando mi pensamiento y mi forma de ser. Ya desde, como dijo, ¿verdad? Desde temprana edad, por sus propias experiencias de vida, empezó a adquirir una conciencia política y social. Pero, ¿cuándo fue que adquirió un rol más prominente dentro del Partido Nacionalista? Yo nací nacionalista, digamos, en casa se celebraban las reuniones de la Junta Nacionalista de Mayegüez. Y como te dije, don Pedro se quedaba en casa cuando iba. ¿Ve? Y hay una foto, un libro de Marisa Rosado, que yo tengo cinco años de edad, allí está don Pedro, aquí en una marcha nacionalista, y yo estoy marchando, aquí con mi hermanita, detrás, pero bueno. Pero, la responsabilidad fue la fui escogiendo según la vida. Por ejemplo, mi primer acto que podríamos decir que yo estoy consciente cuando rehúso jurar la bandera gringa a los siete años de edad y me echan del salón de clase. Ese fue el primer, tempranito. De esto, bueno. Y después de los estudios, pues a los jóvenes, la historia de Puerto Rico que nos enseñaban era la escrita por un gringo, por Miller. Era y es, lamentablemente. Todavía están usando los libros. Falta mucho. El Miller no, quizás, pero usamos la historia que nos dan. Pues era esta. Y un par de veces, la maestra me daba a leer cosas que estaba encontrando. Y yo la tiraba por la ventana. No a la maestra, al libro. La tiraba por la ventana y por un lado se iba el libro por la ventana y por el otro me iba yo por la puerta. Claro, pero qué convicción desde ese momento ya. Sí, porque cuando tú ves tu gente ver masacrar, tú sabes, y tus propios papás. No hay que ser... Claro, porque para nosotros son eventos, digamos, históricos. Para ustedes eran eventos cercanos de... Experiencia de la vida. Experiencia propia de la vida. Después, pues, fui tomando más, no liderato. Siempre me considero un combatiente, ¿verdad? Cuando el ejército... Ellos masacran a mi gente, ¿verdad? Y cuando yo cumplo 18 años, quieren inscribirme en su ejército, que yo me meto en su ejército para matar coreanos que no me han hecho nada. ¿Cómo yo iba a ser parte de un ejército que masacraba a mi gente? Y rehusé. Y vas a ver una foto aquí de seis jovencitos nacionalistas, entre ellos yo. Esa foto apareció en el periódico El Mundo, ¿verdad? En el periódico El Mundo. Me sentencian ellos, un juez de ellos, a dos años de prisión un día. Y a otros jóvenes. Eso fue a los 18 años. Y nos envían a la prisión de Tallahassee, allá en los Estados Unidos, por dos años un día. Pues, ahí, pues, lo cumplo. Nosotros tuvimos la oportunidad y también el privilegio de entrevistar a don Heriberto Marín. Le escuché. Quien fue partícipe de la insurrección de 1950. Para esa fecha, usted se encontraba en la cárcel. Si no hubiera estado en la insurrección, del 49 al 51, estuve en la prisión de Tallahassee en los Estados Unidos. Y mientras usted estaba en prisión, ¿sabía lo que estaba pasando en Puerto Rico? ¿Alguna persona cercana le informaba? Tanto así, que nos encerraron al hijo de don Ramón Medina Ramírez. ¿Tú sabes el caso que ha habido en Puerto Rico que no ha existido en ningún otro lado? Como ha sucedido, un padre y sus cinco hijos, entre ellos unos ciegos, encarcelados por rehusar ser parte del ejército del invasor. Don Ramón Medina Ramírez, que está en la foto que mi papá está saliendo de la cárcel, esperándolo. Ese, que escribió el libro Clásico Nacionalismo, el movimiento nacionalista de Puerto Rico. ¿Me entiendes? Entonces, de los nacionalistas jóvenes que estuvimos ahí, quedábamos. Él, Jamón Medina Masonable, el hijo de don Ramón, ¿verdad? Y yo. Cuando sucede la insurrección, inmediatamente nos ciejan en unos que llamaban Claude Custody, para que no nos escaparamos. Nos ciejan. Es más, yo vine a oír lo de Oscar y Griseio en un calabozo, yéndolo por un radio detrás de los colegiadores, cuando sucede lo de la Bella House, porque nos tienen encalabozados. Pero pudo escuchar los eventos. Pude escucharle, sabía de los eventos, sabía de quienes estaban presos. Bueno. ¿Los conocía personalmente a ellos dos? A Griseio, no, a Oscar, no, a Oscar le hicimos tiempo juntos después. Después. Pero Griseio no. Pero antes de los eventos, exacto. Sí, sí, antes de los eventos, a Cocos Casi, en una visita que hice en Nueva York de pasada, un tiempo antes del 30, del 1 de noviembre. Ahí los conocía. Pero ahí en Tallahassee, pues tuve que hacer el tiempo completo. Me dieron dos años un día. Y a veces tú solo haces un tiempo y te quitan tres, cuatro meses por buena conducta. Pero perdí la buena conducta. Tuve que rinquear a un policía gringo, que era bien jacista, de los Red Snake, quiso humillar a uno de nosotros. Y la cogí a la mañana ante todas las demás policías. Y se la dejó caer. Sí, 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 tuve que estar un tiempo y tuve bastante cerrado a los calabozos, comido unas bolas que hacían ahí. Pero después, después me ciegan por cuatro meses. Y en cuatro meses vi solo a un preso en esa prisión de Tallahassee. Y yo tenía 19 años. Me ciegan. ¿Por qué? Porque está pasando la insurrección. Y entonces, en el sitio donde nos llevan, a Ramón Medina Maisonave y a mí, había que pararse derecho cuando viniera el capitán y el jefe de la prisión. En línea, en inspección. ¿Ves? Y yo rehusé a hacerlo. Otros tres derechos. Y yo rehusé a hacerlo. Y cuando me dicen que me ponga derecho, yo le digo, ustedes vienen a ver la celda, no a mí. Y por ahí, bueno, me negué tres veces. Y a la tercera vinieron y me trancaron por cuatro meses en confinamiento. En confinamiento solitario, en que vi un preso, en cuatro meses solo preso. Y don Rafa, ¿qué recuerda de, son tantos temas, pero ¿y qué recuerda de ese momento en particular? O sea, cuando usted, ¿verdad? Lo meten en confinamiento solitario. Es algo que para alguien que no ha pasado por eso, parece una experiencia, ¿verdad? Que podría volver loco a uno. ¿Recuerda esos momentos? Bueno, no, recuerdo que me sacaron, y no cogí la costumbre, me sacaban una vez a la semana a bañar. Fuera de eso, me tenía trancado, ¿verdad? Entonces me sacaban la galera a un baño que había una vez a la semana. Pero nada cómodo de escribirlo. Ah, tenía un lapicito, un papel, y escribí una novelita, El Beso Eterno, ¿tú sabes? Y eso, que lo regalé en Cuba, unas amistades. Pero no... ¿No tenía libros o luz en ese lugar particular? ¿Sabes? No, había luz. Había luz. En el... En el... Ahora no estuvimos hasta el 1 de febrero. Por cuatro meses. Sí, María, pero... Por cuatro meses, sí. El evento grande por el que, ¿verdad? Más se habla de Don Rafa es el ataque al Congreso, o la demostración armada en el Congreso de 1954. Donde un grupo de compañeros, junto con Don Rafa, Lolita Lebrón, Irving Flores, y Andrés Figueroa Cordero, llevaron a cabo esa manifestación. Pero, ¿cómo surgió la idea? ¿A quién le hace el acercamiento? Mira, yo salgo de la prisión dos años un día. Cumplo dos años un día. Cuando regreso a Puerto Rico, me quieren meter preso por lo mismo otra vez. Entonces, mi padre y amigos me dicen, no te dejes preso otra vez. No te dejes la lucha. Mi padre sería incapaz de eso. Me respetaron bastante como hija de personas. Pero me dicen que no me dejen. Entonces, hacemos un invento y me voy para Cuba. Tú sabes, me voy para Cuba. Y en Cuba estoy unos 14 meses hasta que Batista me mete preso. Y me saca de Cuba. Entonces, tú, antes de que entrara el golpe, antes de que Batista diera el golpe. Sí, yo estuve en Cuba el 10 de marzo del 52 cuando él dio el golpe. Ok. Y entonces, en agosto, por ahí, es que me arresta y a Reginaldo Trilla Martínez, otro nacionalista que está de los jóvenes, arrestado conmigo por servicio militar. De los que están en la de eso. Y regreso a Puerto Rico, o me regreso a Puerto Rico. Y de ahí, me quedo en un campo por los Miranda. Mi madre era pescadora, de familia de pescadores. Y allá en el barrio Córcega, sin que me voy del aeropuerto, sin que las personas supieran. Y allí estuve, medio clandestino, con mi tía Jova. Mi tía Jova. Hasta que llegó el momento que me vieron un policía. Y sabía que iban a... Y le dije a mi tía, tía, ¿ves? Y por ahí. Sale y finalmente, con unos compañeros de unas razones que tenía, yo iba a ir para Estados Unidos para regresar. Luego también, pero para otras cosas, no para... Pero entonces voy, cuando llego a Nueva York, en diciembre del 53, 52. Y si estuve 14 meses en Nueva York, igual que en Cuba, 14 meses. Cuando llego allá, hablo con el licenciado Julio Pinto Gandía. El licenciado Julio Pinto Gandía, que fue presidente interino del Partido Nacionalista cuando la masacre de Ponce. Es la persona que yo confiaba porque lo conocía. Y le digo que yo estaba, pero que regresaría. Pero me quedo un tiempo en Brooklyn, Nueva York. Y en una ocasión se me aparece Pinto. Tú sabes que lo asesinaron el 18 de septiembre de 1976. Lo desaparecieron. Lo asesinaron y lo desaparecieron. Él fue estudiante con Concepción de Gracia en la universidad cuando estaban en la Federación Independentista. ¿Ves? Pinto y el licenciado. Bueno, pues la cosa es, antes de llegar a esto, mientras estoy en Nueva York, en las Naciones Unidas, en los Estados Unidos, la Naciones Unidas pasa una resolución 1514, en que los Estados Unidos tenían que informarle a la ONU, a la Asamblea, acerca de Puerto Rico, y también que todos los poderes coloniales tenían que soltar las colonias, liberar las colonias y reciprocarles por el daño que había hecho. Ahí vienen los Estados Unidos, inventan lo del Estado Libre Asociado, y llevan a la ONU, que ya Puerto Rico no era colonia, que ahora era un Estado soberano, un país soberano, que ellos no tenían así que liberar ni nada. ¿Ves? 60 años después se supo del engaño. Ahora lo dice todo el mundo. Pero entonces, te conto esto porque esa fue la motivación que nos llevó al Congreso. Yo estaba ahí, y estaba Concepción de Gracia también en la Asamblea, y Baltasar Queñanelía, que era el gran amigo de mi padre, que era el Partido Independentista, y yo fui parte del Congreso por Independencia cuando Concepción de Gracia lo formé con otros compañeros, ¿verdad? Bueno, la cosa es que te cuento esto para contarte lo otro. Estaba en eso. Los nacionalistas decidimos hacer algo. Pasa el tiempo, yo me junto a la Junta Nacionalista y rego en la ONU con Pinto y otro. Pasa el tiempo, y se me aparece Pinto Gandía con Lolita en Brooklyn. Que ella era su amiga. Se me aparece Lolita, que era nacionalista de la Junta Nacionalista también, con Pinto. Lolita se queda por allá, y Pinto y yo hablamos. Ya, ya sabía lo que estaba pasando. Todavía. Pinto y yo hablamos, Lolita sí. Pero eso lo sé después. Pinto y yo hablamos. Y Pinto me pregunta, licenciado, que si yo estaba dispuesto a ir a Washington, yo tenía 23 años de edad, que si yo estaba dispuesto a ir a Washington y traerle información de cómo llegar al Capitolio. Si es otra persona, le digo, vete con tus locuras por allá. Pero es Julio Pinto Gandía, quien yo respeto y gran amigo de mi padre. Sabía que no era un pescado, no había forma. No, yo lo acordé de niño, de lo que uno respeta. Pues entonces le dije que sí. Entonces fui a Washington solo, muy vestido, con mucha chalina, porque los gringos viven de la apariencia. Entonces me enchaliné mucho gabán, y como estudiante. Y estuve caminando, porque uno no pregunta cosas, porque trae sospechas y preguntas. Fui caminando hasta llegar, reconocí el Capitolio. Y subí los escalones eso, y me senté en la silla. Entonces regreso con la información, y uno mapita, y regreso con la información, pero no aparece el grupo. No aparece el grupo, aunque después me entero por un libro que sí, había un grupo. No aparece el grupo. Entonces decidimos, Pinto allí mismo, formar el grupo. Y entonces ya Irving había llegado a Nueva York, después que yo. Irving y yo, desde jovencitos, él es de Cabo Rojo y de Mayagüey, y teníamos un programa de radio, Gritos de la Patria, y bueno, y él tomó parte en el Ciberxen, todo. Entonces, voy donde Irving. Y de Irving tenemos una misión, no pregunto nada. Bueno, y Andresito, que ya nos habíamos hecho amigos, Andrés Figueroz Colero, y también, ¿ves? Y de ahí pues se forma el grupo. Ya Lolita estaba, ¿cómo ya llegó a su victoria? Ya Lolita estaba. Entonces, ahí viene el grupo y decidimos entonces ir a Washington, los cuatro. ¿Lo entiendes? Y ya tú sabes el gesto. ¿Alguna vez tituló en cuanto a la misión? Las repercusiones de lo que iba a suceder son grandes. Usted tenía que saber que había poca probabilidad de regresar con vida. Teníamos una misión y ya había una familita y para mí fue duro. Y una vida que viví, yo siempre he sido independiente. Yo sabía. Pero después que salí de la casa, en Brooklyn, todo lo que llevaba en la mente era que no fracasáramos. Nosotros estábamos, estábamos conscientes de que Griselio había muerto cuatro años antes en Washington, en el tiroteo, cuando lo hablé al Jao. Y Oscar herido. Estábamos conscientes. Pero no sé cómo ponerlo. Es una cosa que está tan dentro de ti que tú como que eclipsas todo lo demás como que... Y lo mío era que lográramos lo que íbamos a hacer. ¿Y cuántos años? Porque era necesario. Era llamar la atención del mundo. Esa fue la razón que fuimos. Llamar la atención del mundo hacia la falsedad de los Estados Unidos en la ONU diciendo que ya éramos un país soberano. Fuimos allí a decirle al mundo que seguíamos siendo colonia, que seguíamos siendo colonia y a desenmascarar la falsedad del imperialismo yanqui. Lo que ahora, 62 años después, hasta yo mismo lo dije. Y los mismos que nos llamaban locos por decir esa gran verdad, ahora mismo quieren presentarse como anticoloniales. Los mismos que ve. Y don Rafa, en cuanto a su familia, usted tenía 23 años. ¿Cuántos hijos tenía? Tenía dos. ¿En algún momento su familia, verdad, le recriminó o fue difícil para personalmente? No. La familia nunca me recriminó. Y los hijos, uno era dos años, un año y el otro era dos años. ¿Se entiende? El mayorcito es médico, el que hay anestesiólogo, etc. Y el otro especialista en estadística y el nuestro, que ya usted lo conoce. Sí, Rafa Cancel, que se ha distinguido por mérito propio en otros ámbitos. Es un orgullo nuestro. Ok. Pero sí fue duro. Tú sabes. Para mí fue doloroso. Natural. Porque sabía que no iba a haber más. Porque sabía que no iba a haber más. Y fue doloroso. Pero era algo que había que hacerlo. Y como he sido nacionalista toda mi vida, desde niño. Bueno, pues, nada. Al final lo que me enfoqué fue en que saliéramos. Que fuera un triunfo, que no fuera. Y lo logramos. Claro. Porque era llamar la atención del mundo hacia la verdad. Y lo hicimos. Lo hicimos. Y ustedes cuatro, ¿qué hicieron justo antes de ese primero de marzo? ¿Estaban juntos? ¿Se quedaron juntos todo ese tiempo? No, no. Nos encontramos en el aeropuerto y nos despedimos. Esto nunca lo supo. Nos despedimos en el aeropuerto, no. En la estación de tren. Allí nos despedimos, abrazamos a Pinto Gandía porque se iba a encargar de la presa y todo. Él nos acompañó hasta el tren y de ahí nos despedimos. Eso nunca se dijo. Yo lo dije 50 años después cuando ya habían matado a Pinto. ¿Nunca se ha esclarecido eso? ¿Nunca se ha esclarecido quién? No, hasta ahora no. Se tiene sospechas, pero todavía no se ha esclarecido. Pero nunca mencionamos a Pinto. Hasta en el 50 aniversario que en Mayagüez iban a hacer una actividad llamándolo acto heroico para celebrar el 50 aniversario del ataque al Congreso Imperialista Norteamericano. Y ahí por primera vez se lo debía a Pinto y a la historia. Pinto fue el que organizó. Nos ayudó a organizar. Lo del primero de marzo del 54. Y él tenía su propia historia nacionalista. Hay fotos de él con Don Pedro en la lucha años antes. Y ese camino en el tren, ¿cómo fue ese camino? ¿Un silencio absoluto? Sí, sí, sí. Yo lo he dicho. En el camino, en el camino. Yo era un jovecito de 23 años. En el camino, yo lo que decía para mí, que la bala no me diera, me diera en el corazón. Como para no desfigurar. Sí, sí. Cosas, pero yo iba enfocado en que no falláramos. En que no falláramos. Y lo logramos. Y hay un poema, que si tú me lo lees o mi doña, se lo dedicamos. Un poema que dice, yo viví mi juventud en el sable. Yo viví mi juventud. No, léelo tú. Yo viví mi juventud. Eso es porque muchos amigos de corazón me dicen, ay, Rafelito, tú perdiste tu juventud. Y yo contesto con ese poema. Dice, penas me dan esos que piensan que perdí mi juventud. Los pobres no se dan cuenta que la viví a plenitud. Porque la viví completa, aunque detrás de barrotes. Sin jamás bajar la cabeza, sin llamar a nadie señores. Porque me he atrevido a amar y dar el todo por lo amado. Porque no he dejado de soñar ni en los días más amargos. Porque nunca estuve preso de los engaños y la mentira. Porque no ha podido el imperio desahuciar mi orgullo boricua. Porque sigo viendo el sol con ojos puertorriqueños. Porque pudo más el amor que el dolor del cautiverio. Penas me dan los que piensan que perdí mi juventud. Mi alma no estuvo presa. ¿Podrías decir lo mismo tú? 28 años preso, pero nunca fui prisionero. 28 años preso, pero siempre fui mi dueño. Así que nadie me llore que yo viví mi juventud. Y aunque no vi muchas flores, caminé siempre en la luz. ¡Qué clase poeta! Entonces ese día lograron entrar al Congreso. Lograron pasar las armas. No había ningún tipo de seguridad. Nos preguntaron si teníamos cámara. Y ustedes no, pistola. Es verdad, y salió a tu periódico. Pero usted sabe que hace como 5 o 6 años, no recuerdo. Yo estuve en el Congreso, o menos, para... Menos porque fue para el asunto de promesa, cuando se estaba discutiendo todo eso. Y fui a entrar a la Cámara de Representantes y nos piden los celulares y las cosas. Y nos dicen, usted tiene que dejar el celular aquí en la entrada. Nosotros los miramos y nos dicen, es que... Some nationalists stuck in guns. Nos dijo mi esposa y mi... ¿Verdad? Mi esposa. Entonces mi novia y yo nos miramos como que sí, nosotros sabemos quiénes son y a mucho orgullo. Así que yo tengo esa anécdota también. Y entonces, porque se habla de la violencia, pero solo se critica a los pueblos cuando se ven forzados a usar la violencia. En defensa propia. Pero porque ellos critican, que usan a nuestros jóvenes para sus viejas, donde quiera, a morir y a matar contra gente que no nos ha hecho nada. La nuestra es defensa propia. Esa es violencia. Ahora, si tú te defiendes contra ellos, eres violento. Ahí en el libro, lee una de esas, en la contraportada, en la contraportada del libro, mira el primero que dice. 12 de mayo de 1898, Marina de Guerra de Estados Unidos, bombardea San Juan. San Juan matándonos en las casas, en las calles, casi destruyendo el santuario de San José. Lee lo segundo. Marina de 24 de octubre de 1935, masacre de Río Piedras, ordenada por el conorel Elisha Francis Riggs. Donde asesinan cinco jóvenes nacionales. Y hay que aclarar que a Riggs sí pagó las consecuencias. Sí, sí, bien para allá. Pero sigue, sigue el otro. 21 de marzo de 1937, masacre de Ponce, ordenada por el general Blanton Winship. Correcto. Y sigue ahora. 1 de marzo de 1954, ataque nacionalista al Congreso de Estados Unidos. Esa es una respuesta a la masacre de nuestra gente, que ellos pueden masacrarle y nosotros no, tirarle flores. Y don Rafa. Mira, yo me siento bien cuando, yo iba a ser cura, aunque no lo crean, pero era muy enamorado. Pero, o sea, bueno. Mira, yo me siento bien cuando abrazo a la gente y le doy un golpe, y dice, ay, mi hermanito, me siento bien. Pero si abusan de mi gente, y me siento bien de que lo abusan, entonces soy un cobarde. ¿Uno cree? Seguro. Yo sabía, así que, porque ellos tratan de usar que los nacionalistas, no. La violencia del amor que tú quieres tanto a tu gente, abusan de ellos y usan violencia contra ellos. Pues tú te lo defiendes. Claro. Eso es tan natural como. Ahí tienes una lista que te traje en libro de todas las veces que han invadido nuestros países en Latinoamérica. Lyndon Johnson, aquel que era presidente de Estados Unidos, ordenó la Marina de Guerra a Santo Domingo en el 1965. ¿Sabes cuántos dominicanos dejó esa Marina de Guerra muertos en Santo Domingo? De 8 mil. En Panamá, en el 1989, dejaron 3 mil panameños en fosas comunes, la Marina de Guerra norteamericana. Se metieron en Nicaragua y convirtieron a Nicaragua, El Salvador y Honduras en estados esclavistas. Que conozcan la historia para que sepan quién es el violento. ¿No entiendes? En Granada, Ronald Reagan bombardeó a Granada. ¿No entiendes? Pero eso no es violencia. Es democráticamente. Sí, sí. Te matan democráticamente. ¿Entiendes? Lo digo porque yo prefiero que todo se resuelva, pero si abusan de tu gente violentamente, tú tienes el derecho a defenderte. De acuerdo. ¿Entiendes? Como si cualquiera entra por ahí, entra la bataza por ahí, yo le voy a tirar con lo primero que tenga. No es que yo sea violento. Claro. Y, don Rafa, sobre ese día, cuando ustedes, ¿podría hablarnos un poco del evento cuando entran y lo que sucede? Te voy a contar una historia. Te vas a sonreír. Sé que Irvin entra primero por la posición que estamos. Después yo, Lolita y Andresito. ¿Verdad? Y entonces Lolita hizo la bandera nuestra. Vuelve y nosotros disparamos. Te dije que te iba a decir algo, que te iba a sonreír. Andresito nunca pudo disparar. Era un jibarito de mucho valor y mucho corazón. Pero se le trancó. Y, ¿sabes lo que decía después? Perdónenme la expresión. Madre para que ustedes digan que yo no soy un tío. Porque él quería pasar por la misma que nosotros. Y cuando nos meten en la galera de la muerte, porque nosotros primero, después de los tiros, nos encierran en la galera de la muerte que hay para la silla eléctrica. Porque si alguno de esos señores moría, pues era para la silla eléctrica. Entonces nos cerraban en un cuartito. A Lolita, Irwin, Andresito y a mí. Y venían agentes del FBI, agentes de Washington, cuánto agentes tenían. ¿Ves? Y se metían con nosotros en ese cuartito. Amenazarnos. Y entonces traían fotos. Traían fotos para que nosotros reconociéramos. Y nosotros decidimos que no íbamos a reconocer a nadie, ni a la abuela. Porque se le metían. Entonces uno de los agentes sale y dice esto. Si ustedes no cooperan, nos vamos a asegurar que van para la silla eléctrica. Andresito no hablaba mucho inglés, pero entendía bastante y entendió. Y levantó la mano. Levantó. Me want a favor. Yo quiero favor. Andresito, cuando oye y entiende lo que dice el agente esto. Me want a favor. Me want a favor. Quiero favor. El agente cree que tiene uno de nosotros ya. Y sabe que te va a soltar por ahí a medio mundo. Finalmente le dice la gente. What favor do you want, Mr. Cordero? Me first electric chair. Me first electric chair. Yo primero. Primero que lo fríen antes que chotear. Ese era el llevarito Andrés Figueroa Cordero. Andresito. Siempre. Siempre. Valiente. Y entonces cuando usted dispara. Don Rafa, usted pensó que ahí mismo. O sea, ¿qué le pasaba por su mente? Aquí termino mi vida. ¿O cómo? Yo pensé que ellos estaban tirando. Tú sabes, yo disparo. Y pienso que ellos están disparando. Porque yo había visto unos policías allá abajo. La primera vez que fui. Pero parece que están desarmados abajo. Bueno, pero yo creo que están disparando. Entonces se me acaba el peine. Que tenía en el revolver. Y yo llevaba otro peine. Y poniendo el otro peine. Porque creo que no están disparando. Y me metí dentro de una silla. Para seguir. Y cuando estoy poniendo otro peine. Ahí siento que me. Que me agajan. Que me agajan. Entonces pues. Miro y no veo ni a Lolita. Ni a Ibi. Ni a Andresito. A Ibi se le trancó la pistola. Los tres tiros. Y se fue caminando. Y como era juguito. Se confundió. La policía venía subiendo los escalones. Como de estos. Y iban bajando. Entonces los escalones. Entonces veo a Lolita. Que la tienen en el pasillo. Afuera en el barco. A Lolita. Aguantar. Y veo a Andresito en el piso. Y creo que la han matado. Y fue eso. Que no le disparó la pistola. Y cuando fueron a dejar. Se puso a pelear con ellos. Y la chocaron. Y estaba chocando. Yo creía que estaba muerto. Que la habían matado. Y digo cumpliste varón. Pensando. Porque creo que la han matado. Pues después no. Irving logró irse. ¿No entiendes? Entonces nos llevan un cuartel allí. Y me meten a un policía de esos grandullones. Portudos. Para meter el miedo. De que cooperas. O te ves. Y eso. Y mientras me tiene este policía con eso. Yo solo decía. I was there. I was there. ¿Quién más estaba? Yo no sé. I was there. Que yo estaba ahí. Todo lo que yo decía era. I was there. Yo estaba ahí. Y tiré para abajo. Y shut down. Le decía. Entonces traen a Irving. Y a Irving yo lo conozco. Desde Mayagüe y Cabojo. Estamos luchando juntos. Nacionalistas de jovencitos. Entonces me traen a Irving. Que si yo conozco a esta persona. Pero no. En la versión. Nunca he visto a ese tipo. Así nunca. Pero después Irving en el mismo. Así yo estaba. Ajá. El mismo dice. O sea. Pero lo demás. Pues fue eso. Tirar. Coge, coge. Que es natural. Tres de ellos salieron. Heridos. Sí. En el trasero. Pero fue que se tiraron debajo de la mesa. Es fácil para ellos mandar a los hijos tuyos a la queja. Y que mueran. Pero cuando los tiros van para ellos. No es lo mismo. Yo haría lo mismo. Me pegan a tirar tiros y traer de ellos. Pero no fue porque uno le estuviera. ¿Ves? ¿Y usted recuerda qué impacto tuvo este evento en Estados Unidos y en Puerto Rico? A nivel internacional. Hay hasta grabaciones. De eso. De las reacciones de ese día. Donde nos llaman unos cuantos nombres. Tú sabes. Tejoritas. Sí. Me puedo imaginar. Pero viniendo de ellos para mí. Un halago. Sí. Si alguien que yo respeto. Me dice mal. Pero si alguien que yo no tengo respeto. Pues uno está haciendo algo bien. Pero sí. Pues nos pusieron unos cuantos nombres. Pero como yo le tengo unos cuantos a ellos también. Pero nada. Después vinieron los juicios. ¿Y cómo fue ese proceso judicial? Pues. A Lolita siempre dijimos que ella no le tiró a nadie. Las balas de ella estaban. Al techo. Irving y yo tiramos. A Andresito se le trancó la pistola. Pero Lolita. Tiro siempre dijimos. Por eso ella. A Lolita le dieron veinticinco años. Y a los varones setenta y... No. A Lolita cincuenta años. Cincuenta años. Y a los varones setenta y cinco. Entonces. De allí nos llevan a otro juicio. En Nueva York. Por conspiración para derrocar al gobierno yanqui. Por la fuerza y la violencia. Te imaginas tú con cuatro pistolitas. Usted tenía pistolas. Su papá tenía un sable cuando se fue. Mi Dios es sable. Mi Dios para mí siempre. Hasta poemas le he escrito a mi padre. Lo admiro mucho. Y le doy gracias por ayudarme. Atreverme ser yo. Bueno. Durante los juicios en Nueva York. Digo en Washington. A Lolita la tienen en la silla de los testigos. Y el fiscal. Ve. Como Lolita es mujer. Cree que es la más vulnerable de los cuatro. Pero se equivocaba. Sí. No conocen a Carmen Pérez. A Dorito G. Sola. A Doña Isabel Josado. Ahí está Doña Isabelita. Cuando los marinos están encima de ella. Tenemos una buena historia de mujeres independentistas. Yo escribo un poema también. Citando. Bueno. La cosa es que. Como él cree que Lolita. Está empujando a Lolita. Para que Lolita diga. Cómo conseguimos las armas. Eso está en los juicios. Lolita diga. Cómo conseguimos las armas. Y Lolita era poetisa. Religiosa. Pero no era chota. Tú sabes. Y él sigue presionando. Entonces. Yo estaba en esta acá. Con los otros. Aquí. Y levanto la mano. Y le digo. Hey look at here. Que mirara para acá. Y el fiscal mira. Y le diga. Ay, Potecón. Yo compré las armas. Para que soltara Lolita. Digo. Yo compré las armas. ¿Ves? Y tiene que soltar Lolita. Pues cuando vamos al juicio. En Nueva York. ¿Ves? Cuando vamos al juicio en Nueva York. Como yo dije en Washington. Que yo compré las armas. El fiscal acá. El otro fiscal. En el caso de Nueva York. Le dice al juez. Que como yo en Washington dije. Que el juez me reclamara. A que yo dijera. ¿A quién se las compré? Tú sabes. ¿A quién se las compré? Entonces el juez. Está mirando. Where you put the gun? ¿Dónde usted compró las armas? En el Central Park. Acuérdate de un chamaco 23. En el Central Park. En el Parque Central. Que hay acá de Mayagüez. Ponce Arecijo. Es grandísimo. Entonces me pregunta. ¿Usted sabe el nombre? ¿De quién se la ha leído? No recuerdo. La próxima pregunta. Me costó. Seis años en Alcatraz. Una golpiza. Un desacato a la corte. Tres años extra. Que los demás. La próxima pregunta. Me pregunta el juez. ¿Could you describe? Usted puede describir. A la persona que le vendió las armas. Y me pongo a mirar fiscal. Usaba. Cruzaba los pies así. Vestía así. Se peinaba así. El fiscal se da cuenta. Que lo estoy desprimiendo. Como el que me vendió las armas. Y se levanta. You're on. He's describing me. Y el juez se dio cuenta. Que sí. Y ahí me petaron. Tres meses. Por desacate al tribunal. Y cuando llegué a la prisión. Del Bronx. Un guardia grandote. Que se registran. Y tú pones las manos así. En vez de registrar. Le metió. Y como yo lo vi. Y me tiró. Y le tiré. Aparecieron cinco más o seis. Estaban detrás de una puerta. Y ahí. Bueno. Me partieron todo. Todos los dientes. La boca. Fui a los juicios. Con la. Pero no cumplieron lo que querían cumplir. Eso es lo importante. Pero sí. Ahí viene. Viene por eso. De describirle al fiscal. Como el que me vendió las armas. Tiene alguna. No sé. Alguna anécdota así. O cuál fue la. La peor prisión. En la que estuvo. O cómo era Alcatraz. Yo no sé. Uno escucha tanto de Alcatraz. Alcatraz era. Estaba supuesto a ser. Pero. Por. Por lo más peligroso. Ajá. Y yo conocí buenísima gente allí. ¿Verdad? Ahí estuve. Señando. Tuve que jetar. Una vez. Porque iba a haber una pelea. Entre negros y blancos. O sea. Negros lo tenían viviendo en unos sitios. Blancos acá. Y a mí me metían. Con los blancos. Pero iba a haber un. Un niño. Ajá. Y un blanco amigo mío. Me para. Y me dice. Pana. You get alone to work with the black people. Que yo me llevaba mucho con la gente. ¿Verdad? Y el blanco dice. Y iba a haber un. Y lo hubo. Oltadur. Y bueno. Entonces. Yo le digo. I choose my own friend. Yo escojo mis amigos. My body choose my friend for me. I choose my friend. Bueno. Y viene. Pero el día del motín. Había un reverendo. El reverendo Ted Brown. Que me visita. Y cuando se formó en el patio del motín. Yo no estaba. Pero voy al. Al siguiente domingo. Al patio. Y están. Los blancos. Aún nos cayeron. Calabozados. Entre ellos. Allá. Pero están. Blancos aquí. Mirando al negro. El negro allá. Y el negro está jugando béisbol. ¿Verdad? Y yo era lanzador. Mi primera base. ¿Verdad? Y voy en donde el negro. Yo sé que los blancos están. Y voy en donde los negros. Y le digo. Eh, man. Hago en el play with you. Quiero jugar con usted. Me dice. Pero tú sabes lo que está pasando. You know what's happening. Le digo. Yeah. Y no. ¿Verdad? No queda. Un play with you. Y me pongo a jugar con los negros. A avanzar. Con ellos. Los negros. Y cuando me voy. Me pasa un teniente de la policía. Me dice. O tú estás loco. O tienes a Gaya. Un teniente de la policía. Y yo voy preparado para. Porque yo vivía. Y se enciende los blancos. Los blancos. Y yo voy preparado para. Me paran los blancos. Amigo. Y me dice. Brother. We respect you. You got what it takes. Te respetamos. Esa fue la respuesta. Pero también viene porque yo le salió la vida a un blanco. Era jovencito. Yo era el segundo más joven al que atrás. Y este era joven. Y siempre estaba lo que ellos llaman horse playing. Ando de mano. Y yo vivía en el segundo piso. Y el tercer piso estaba este. Preso. Y se zafó. Se zafó de allá arriba. Y iba para abajo. Se cae abajo. Ahí quedó. Y yo oigo el ruido. Y miro. Y cuando lo veo venir. Agajo un tubo que estaba al lado mío. Y me lo echo para encima. Y cayó. Pero en el piso segundo. Allá contra la rija. Bueno que los presos escribieron. Diciendo. Si ustedes nos castigan cuando salgo algo malo. ¿Por qué no nos premian cuando hacemos algo bueno? Miranda hizo esto. ¿Por qué no nos sacan de acá atrás? O sea, los presos. Y yo creo que eso fue. Le cogieron cariño. Sí. Tuvo que ver también con la. Y respeto. Ustedes vieron el. Prohibido olvidar. ¿El suyo? Sí. No. No, no lo hemos visto. En YouTube. ¿Cómo conseguirlo? En YouTube. Ahí me ponen. Y cuando me llevan al Catrán. Los presos amigos. Esa la buscaremos y la subiremos a las redes. Prohibido olvidar. Por estos eventos. Pues. Usted cumple 25 años. Y no es hasta que en 1979. Luego de mucha. Mucha insistencia. Y mucha campaña. En un momento en que la. Las posturas del partido no progresista. Y del partido popular. Y de la gran parte de la sociedad. Eran quizá muy distintas a la campaña que se desarrolló ahora. Para la escarcelación de Oscar López. Y sale a raíz de un indulto que le da Jimmy Carter. Y por un canje de prisioneros de Fidel y el gobierno revolucionario. Que hicieron con CARE. Allá en Cuba tenían un agente de la CIA. Y otros presos. Entonces. Fidel o alguien hizo el ofrecimiento de un intercambio. Que fuera. Y salimos. Por intercambio. Porque a nosotros. No sé si tú sabías. Por cuatro años. Antes que saliéramos. Por cuatro años. Los agentes de la FBI. Se nos aparecían. Donde estábamos en la cárcel. A Lolita. A Oscar. Esta vez. A Oscar. Lolita. Irvin y a mí. Se nos aparecían. Oscar Collazo. Oscar Collazo. Para que la gente no se confundan. Se nos aparecían. Ofreciéndonos. Que si pedíamos perdón. Salíamos al otro día. Pedir perdón. Y nosotros les decíamos. Que los que tenían que pedir perdón. Eran ellos. Que ellos fueron los que nos tiraron. Los primeros tiros. O sea. El 12 de mayo de 1898. Lo que viste. Vos al admirante Samson. Matándonos en las casas. En las calles. Etcétera. Después cambiaron. Que si aceptamos condiciones. Ves. Que también saldríamos al otro día. Por cuatro años. Estuvieron con ese bebé. A los cinco. Incluyendo a Andresito. Antes que se nos muriera. Ves. Que si aceptamos condiciones. Entonces les decíamos. Que ellos no tenían ningún derecho. Imponernos condiciones. Porque ellos estaban ilegalmente. En Puerto Rico. Bueno. A fuerza. Bajo las almas. Estaban en Puerto Rico. Entonces. Y había una campaña grande. Pero entonces vino el canje. Vino el canje. Por esta gente. La CIA y otros. Por nosotros. Así fue que salimos. Y entonces. ¿Verdad? Hay una relación entre Cuba y Puerto Rico. Que va desde el siglo XIX. Quizás antes. O sea. Que incluso. Usted va. Usted se refugia. O pasa un tiempo en Cuba. Luego de que sale por primera vez de prisión. Antes de estos eventos. Sí. Y no estamos hablando de la Cuba revolucionaria. Estábamos hablando de la Cuba. Antes de. La Cuba revolucionaria. Mira. De más casadismo sofisticado. Aquí está. Que baja. A ver. Que si conoces dos personas ahí. Pone el difícil. La guía. En tres y dos. Estoy sudando ya. La noche conoce dos personas ahí. Fidel Castro. Y ese. O sea. Es usted hace dos o tres añitos. Y nosotros tenemos la medalla de José Martí. Que es la más alta que da Cuba también. El honor ese que nos dan. Y siempre nos ha respaldado. Y es la lucha. Y. Yo no puedo ir ya a Cuba. Porque yo no acepto la ciudadanía gringa. Y por lo tanto no uso el pasaporte. Ella y yo viajábamos. Con mi licencia de guiar. Y mi. Hasta nacimiento. ¿Verdad? Y yo viajaba a México. Nicaragua. Varios sitios. Perú. Pero entonces imponen que los aviones teníamos que usar el pasaporte de ellos. No pude usar más aviones. Entonces viajábamos en el crucero que va para Santo Domingo. Ajá. Y de Santo Domingo. Vincamos a Cuba y a otros países. Después impusieron que también teníamos que usar pasaporte. Si antes fuéramos en el crucero a Santo Domingo. Y ahí pues me despedí de. De los viajes. De Cuba. Sí. De los viajes. Entonces este don Rafa. En 1979 sale de la cárcel y llega a Puerto Rico. ¿Cómo se sintió cuando llegaron a Puerto Rico? Y cómo vio a Puerto Rico luego de haber estado 25 años en prisión. ¿Notó alguna diferencia en Puerto Rico? Y me refiero al asunto social y político. Más que nada. La alimentación y formas de actuar eran diferentes. Y entonces veo gejas por las casas. Y cuando yo vivía tú no veías rejas en las casas. O sea que ya la criminalidad quizás había. Y no hasta dormir por las ventanas abiertas. Ahora unos temores y de eso. De la gente. Como que el sistema había afectado a la gente. Recuerdo que desde el avión vi a Puerto Rico y sentí una emoción bien grande. Y después pues fui viendo las diferencias. Y me era difícil hasta en forma de hablar, forma de vestir. Eso también queríamos preguntarlo. Si fue difícil adaptarse nuevamente a la sociedad. Y hasta escribí un poema. Ya he escrito ocho libros. Ese es el octavo. Yo escribí un poema. ¿Dónde está aquel pueblo mío? Aquel pueblo que me hizo quien soy. Y eso vi. Y después vi que antes teníamos muchos colmaditos. Por donde quiera. Negocios de comunidad. Betería. Negocios boricuos. Ahora lo que era el Belger King. El esto. Negocios gringos. Que ve la ruina que nos causaron. Destruyeron nuestro comercio. ¿Ves? Pero antes pues donde quiera. Tú veis un negocio boricuos. Una vez me escribe doña. Me dice doña Loida Figueroa. La doctora. Loida Figueroa. Me dice. Que cada vez tenía que caminar más y más. Para encontrar un negocio puertorriqueño. Mataron nuestra economía. Nos han creado esta deuda. Que es cosa de ellos mismos. Y don Rafa. Después de dar tanto. Si usted. Cuando sale de la cárcel. Hubiera querido llevar una vida. Digamos más tranquila. Alejada de estos eventos políticos. Nadie. Tenía la autoridad. O muy pocas personas en Puerto Rico. Quizás Lolita. Tenían la autoridad. Para cuestionarles lo más mínimo. ¿Por qué continuar. Militando activamente. En cada lucha. Quería dedicarse al arte. Pedro Alvesio Campo. Pero hay unas realidades. Que tú tienes que. Bregar con ella. A mí me gustaría vivir siempre. Tranquilo. Y saludando a todo el mundo. Y. ¿Ves? Pero. Como estoy bien consciente. De nuestra situación. El coloniaje. Las humillaciones. Que nos han hecho. Y como usan a nuestros jóvenes. En su guerra. ¿Entiendes? Y las humillaciones. El mismo. Este que vino por ahí. ¿Entiendes? Queriendo humillar. Un individuo que realmente. ¿Entiendes? Pues. Combato. Porque. Cuando yo digo mi pueblo. Ella es mi pueblo. Mis hijos son mi pueblo. Yo no estoy separando familia del pueblo. Para mí la familia es parte del pueblo. Luchar por el pueblo. Lucho por la familia. Y entonces. Yo no quiero que mis hijos tengan que pasar por las humillaciones. Porque esto es esclavitud. Ahí tú tienes los 25 poderes absolutos. Te dije ahorita en uno de los libros. ¿Tú sabes cuál es el número 25? Y no hay que tener ni mucha dignidad para ver. El número 25. Dicho por ellos. Que nos pueden vender. O canjear. A cualquier país del mundo. Sin siquiera nuestro consentimiento. Como una mercancía. Porque somos una propiedad. Somos una propiedad. Y dicho por ellos. Dicho por ellos. Que nos pueden vender. Si eso no es esclavitud. Como en el tiempo de la esclavitud. Si eso no es esclavitud. Pues hay situaciones. Que uno mejor muere peleando. Y de pie. Que vivir de jodilla. ¿Entiendes? ¿Cómo se siente usted cuando escucha. Por ejemplo. Al gobierno federal. O ahora después. Particularmente después del 2016. Con promesa. Con una junta de control fiscal. ¿Cómo se siente? ¿Verdad? El que el gobierno federal. Y los americanos. Digan. Exactamente. Lo que usted decía. Y aquello. Por lo que usted pasó. Un cuarto siglo. En la cárcel. Pues mira. Los mejores sentimientos. Me los da mi pueblo. Las mejores medallas de reconocimiento. Me las da mi pueblo. Me abrazan. Me abrazan. Se emocionan. A veces le dicen a ella. Déjeme darle un beso. En la camilla. Y brincan. Y siempre. Pero una cosa. Ayer le estábamos. En el sitio que estábamos. Eso era. Venían. Aparecían viejitos. Jóvenes. Yo le iba a traer a mi bebé. De nueve meses. Para que. Lo conociera. Es que mi esposa no pudo. Mi esposa salió al trabajo. No hay mayor felicidad. Porque yo no mido la vida. Por cuántos chavos tú tienes en el bolsillo. Sino qué valores tú tienes en tu conciencia. Que eso es lo que te hace realmente ser tú. Quien eres. Lo demás que tienes. Pero quien eres es muy diferente. Y yo me siento. Quisiera que mi patria fuera libre. Pero fuera de eso. ¿Y qué hace un nacionalista? Si ella quiere que lea el poema. ¿Qué es un nacionalista? Vengo del parto de lares. Nunca he dudado ser yo. Ni cargo carimbo conmigo. No ha podido el opresor marcarme con su apellido. Siempre he sido boricua. Ciudadano puertorriqueño. Eso no me lo quita. Fuerza alguna del imperio. Nací en el grito de lares. Y me reafirmé en Jayuya. No me parió la ley Foraker. Ni soy aborto de la luna. Yo nací del alma de Betances. A sangre y fuego surgió mi alma. Yo nací en el parto de lares. Soy hijo del vientre de Mariana. Que yo soy. He sido y seré. Un pitirre puertorriqueño. No porque lo diga un papel. Ni ley alguna del imperio. Simplemente soy quien soy. Nunca he dejado de ser. Lo que fui ayer soy hoy. Y lo que hoy soy seré después. Que no hay poderes ni fuerzas. Ni retórica de vitrina. Que hagan que jure bandera. A otra bandera que la mía. Que yo nací puertorriqueño. De alma y corazón adentro. Y antes que dejar de serlo. Me voy directo al infierno. No quiero de la vida sino la gloria. De haber vivido libre de temores. Que en cada paso de mi trayectoria. Honrada sea mi dignidad de hombre. No quiero de la vida otra riqueza. Que no sea la riqueza de haber sido. Un hombre que vivió con entereza. Aún en las mazmorras del olvido. No quiero de la vida otra victoria. Que no sea la de ser un hombre libre. Que entre las balas o entre las rosas. Supo caminar con paso firme. No quiero de la vida ni siquiera. Un párrafo en la historia. Me basta con vivir. Y cuando muera. Flotando esté nuestra bandera sola. Ese es nacionalista. Nos deja sin palabras. Sí, es difícil. Y nos deja sin palabras. No, Rafa. Ya llevamos un ratito. No nos falta mucho. Pero hay otras. Yo sé que le suelen preguntar. Cómo era el viso. Pero además de hablarnos un poco. De al viso el hombre. A mí me gustaría saber un poco. Quizá de la estructura. Organizativa del partido nacionalista. O sea, veo una convicción. Inigualable de ustedes, ¿verdad? De aquellos nacionalistas que quedan. Y entonces uno lee las cosas. Y dice, caramba. ¿Cómo podríamos llegar a ese nivel de ese tipo de estructura? Y tan organizado a tal punto, ¿verdad? Que su gente esté dispuesta a hacer lo que ustedes estuvieron dispuestos a hacer en ese momento. ¿Cómo era esa dinámica dentro del partido? Era todo como si fuéramos una familia. Como todos. Sabíamos por lo que estábamos luchando. Los riesgos que nos tomábamos. Don Pedro Elviso Campos siempre decía. La patria es valor del sacrificio. Y yo le añado. Y astucia. Y ahora que te digo esto. Cuando la huelga universitaria. Conocimos una jovencita de nombre Alicia. Y yo le cité eso. ¿La del 2010? Yo creo que la conozco. Sí, la conozco. Alicia. Yo le decía. Don Pedro decía que la patria es el sacrificio. Y yo le añado. Y astucia. Y ella dice que esa la salvó de un macanazo. Iba para encima. Y de pronto se acordó lo que yo dije. Astucia. Y yo no te doy. Y esto. Porque se pelea para ganar. Cuando yo termine con los estudiantes aquella vez. Yo estaba por allí. Cuando usted tuvo que ir a buscarlos. Para que volvieran a la yupi. Que la cosa. Una cosa es ser rebelde. Y otra cosa es ser revolucionario. El rebelde es porque tiene una rabia. Y dice. Pero el revolucionario. Es para ganar la pelea para su pueblo. Entonces hay que usar más cabeza. Y eso. Y don Pedro pues tenía mucho conocimiento. Y el nacionalista pues. Era un entregado. Que así era el nacionalista. Ese es un sentimiento que tú tienes contigo. Y un sentido de dignidad y de orgullo. Entonces de orgullo patrio. Y es difícil explicarlo. Se puede sentir. Pero como dicen por ahí. Hay sentimientos que no se pueden poner en palabras. Porque va más allá de las palabras. Es un sentimiento de amor. Como pues digamos. Pues lo siento por la patria. Por mi pueblo. Por mi pueblo. Y así el nacionalista. Actuamos más por amor. ¿Ves? Y por orgullo patrio. Que por otra razón. Y el amor a veces no se puede explicar. Es un sentimiento que tú sientes. Que te lleva más allá. Que lo que tú mismo piensas. Y no se puede explicar nacionalismo. Un poco siguiendo la pregunta de Andrés. ¿Cómo ve el estado del independentismo ahora, hoy? ¿Y qué podemos hacer para lograr ese nivel de compromiso que hubo quizás en la década del 30, por ejemplo? Y lo hay. Yo lo encuentro en la gente del pueblo que no lo ve. No lo ve ni en la televisión ni en la radio, pero están ahí. Y ayer mismo en el taller me encuentro una jovencita que va y me saluda y me abraza. Y me dice, mire. Tenía lo que está pintando aquí. Un tatuaje de Lolita. Un tatuaje de Lolita. ¿Entiendes? Y gente que me encuentro y vamos a donde haya que ir. Tú sabes. La situación es dura. Y uno tiene que luchar de acuerdo a sus circunstancias. Pero se está luchando el pueblo a su manera. Está haciendo, pero mira, pocas veces ha habido un pueblo que coja y le destruye aviones en el territorio, en los aeropuertos, como hizo los macheteros. ¿Entiendes? O sea que la lucha misma va trayendo las situaciones. Adivinar qué clase o decirle al pueblo debe ser así. No hay una fórmula. Se va llegando por momentos hacia donde hay que llegar. Uno de una manera, otro de otra. Pero si algo yo estoy orgulloso y le he dicho, donde quiera que he estado fuera y dentro de Puerto Rico, mi pueblo siempre ha luchado. Mi pueblo siempre ha luchado. A veces tratan. De hacernos creer que somos menos de los. Ay, bendito. O que somos menos de lo que creemos. Para que psicológicamente, cuando tú veas la lista de cómo nos juegan con la cabeza, vas a ver. Ellos nos acondicionan a pensar que somos incapaces. Que dependemos. Que sin ellos acaba el mundo y el cielo. Nos crean un estado de dependencia. Porque ellos han creado la dependencia aquí. Porque a través de la dependencia te controlan. Que es un abuso psicológico también. Y uno tiene que estudiar todo eso, analizar todo eso, para llegar a formas de lucha, cuales sean. Pero este pueblo tuvo hasta un ejército clandestino en los Estados Unidos, la FAN. ¿Se entiende? Han habido varios movimientos clandestinos aquí, fue de los macheteros. Ha habido lucha por votaciones. Cada cosa tiene su sitio, su lugar. ¿Se entiende? Pero este pueblo ha luchado desde Hilares y después de Hilares, en Ayuya. ¿Se entiende? Ha luchado dentro del territorio norteamericano. Uno de los pocos que hemos ido a la clave del imperialismo mismo a contraatacarle sus ataques. Yo me siento orgulloso. Mi pueblo es en lucha. Pero no es suicida. Y una vez yo escribí a la calle, pero con defensa, que haya una organización, algo, que se abusan de esta organización, haga justicia. No creo en poner la otra media. Pero creo en todas formas de lucha y me solidarizo con todo el que luche por la independencia. Desde el espacio que lo haga. ¿Se entiende? Ya sea donde esté. Cada quien en su sitio y de acuerdo a su entendimiento. Ese entendimiento. Yo jamás puedo levantar mi palabra en contra de un independentista. Porque lucha diferente. A mí eso no. Lo que hace es ponernos a pelearnos con el que es lo que quiere decir. Divide y vencerá. Ponernos a pelear uno con el otro. ¿Se entiende? Unirnos hasta donde podamos. Respetarnos uno al otro. Yo veo a Juven y nos abrazo. Nos saludamos con abrazos. Si veía a Filiberto cuando tenía la cosita y nos abrazábamos. Y públicamente he dicho que respaldo y respeto a toda clase de lucha. ¿Me entiendes? Quisiera que todo fuera, ve, en paz y en un jardín de flores. Pero el enemigo es violento y no tiene escrúpulos. El enemigo es violento y no tiene escrúpulos. En la historia de la humanidad no ha habido ningún imperio que haya causado tantas muertes como el imperialismo norteamericano. Tanto en Latinoamérica, en cuanto a la operación Condor, que la dirigía aquel Henry Kissinger y Nixon, que costó miles de vidas dominicanas, dominicanas también, argentinos, todo. Miles de vidas, lo que le llaman operación Condor. Pero sepamos eso, para saber cómo es el enemigo, para saber cómo lucharle. ¿Me entiendes? Para saber por dónde le duele más, por dónde no le duele, por dónde es como un boxeador. Que si tú eres bueno de adentro, pues el otro te pelea de afuera. Si eres bueno de afuera, te pelea de adentro. Donde estés, ve, así es la lucha. Don Rafa, yo quería quizá culminar la parte más formal del programa preguntándole, ¿verdad? Si valió la pena, pero yo voy a contestar que, como persona que creció viéndolo a usted como el líder que es, como usted fue una inspiración para mí, para muchísimas, para miles o millones de personas en Puerto Rico. Así que yo le puedo decir que valió la pena, en el sentido de que el impacto de las decisiones que ustedes tomaron antes del 54, y particularmente en el 54, tuvieron y siguen teniendo un valor al día, ¿verdad? Al día de hoy, tantos años después, seis décadas después. Y no solo en mi generación, sino en generaciones que continuarán la lucha por la independencia de Puerto Rico. Son un ejemplo a seguir. Son gente, ¿verdad? Que para nosotros, que es difícil, es difícil creer que existieron y que existen. Gente que se negó, que pudo haber salido con, decir ciertas palabras, pudo haberse ahorrado años de cárcel en Alcatraz, en las peores cárceles de los Estados Unidos. Hubo salido más presos. Así mismo es. Porque cuando tú te geniegas de ti mismo por uno de estos, estás más preso que lo que estaba detrás de una reja, porque estás preso a la conciencia, que es la peor de las cárceles que puede haber, tener la conciencia presa. Yo quería, ¿verdad? No, quería desaprovechar esta oportunidad para dejarle saber la admiración que sentimos hacia usted y hacia... Ay, déjame contarte una cárcel antes de irnos, porque tuvieron a Oscar López Rivera 12 años en el Behavior Modification Program de la prisión de Mario. Eso es un programa donde te tienen encerrado y usan drogas, valium, torres y prolixing. ¿Se entiende? Y te tienen encerrado. A mí me tuvieron 18 meses en ese Behavior Modification Program, que es para cambiarte la conducta tuya y convertir tu mente de acuerdo a lo que ellos interesan que tú seas. Yo los vi volverse locos, matarse, todo. A Oscar lo tuvieron 12 años en ese tipo de prisión. Y si Oscar lo está oyendo, Oscar, te admiro porque sé lo que se necesitaba para vencer. Para vencer. Y entonces muchas veces hay patriotas tan grandes como otros, pero que van por la vida silenciosamente como esos que apunté ahí. Y hay el sentimiento. Tú solo admiras aquello que te representa y hablas por lo que tú llevas dentro. Si no, ni caso Macías, ni te importaba. Porque lo llevas dentro de ti. ¿Se entiende? Y eso es lo que también quiero que veas. Te doy las gracias por las palabras. Pero tan grande es el más humilde de los humildes. Toñito Cruz Colón. Tú sabes. Que estuvo preso por 22 años y cuando lo iban a soltar, no quería salir a menos que saliéramos Lolita, Irving, Andresito y yo. Sí, es una cosa. Y ese era un ser humano completo. Tú sabes. Buen, humilde, 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 humilde. ¿Entiendes? Y a veces ahí que está la grandeza. En la humildad. En la humildad. Que no te creas que eres algo especial ni nada de eso. Tú sabes. Yo te represento a ti y a ella. Esto. Muchas gracias. Así puertorriqueño y mi suerte estaba echada. O me enfrentaba al imperio o traicionaba a mi patria. Y decidí darles batalla de lo que no me arrepiento. Pues hoy se siente mi alma contenta de haberlo hecho. Y si volviera a nacer en esta patria querida, volvería a recorrer la misma ruta seguida. Pues aunque mucho he sufrido luchando por redimirla, no escogería otro camino, ni en esta, ni en otras vidas. Así sea. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, Rafa. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Y agradecemos nuevamente a don Rafael Cáncer Miranda por estar con nosotros. Recuerden suscribirse al programa a través de Apple Podcasts, SoundCloud, Stitcher o Google Play. Y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.